Evangelio de hoy, sábado 4 de marzo de 2023, primera lectura, lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 16 al 19. Moisés habló al pueblo diciendo, Hoy el Señor, tu Dios, te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos. Observe sus mandatos, preceptos y decretos y escuches su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo como te prometió y observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho y serás el pueblo santo del Señor, tu Dios, como prometió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Te alabaré con sincero corazón Cuando aprenda tus justos mandamientos Quiero guardar tus decretos exactamente Tú no me abandones Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versículos del 43 al 48 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Y rezad por los que os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Manda la lluvia a justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludáis solo a vuestros hermanos? ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto Sed perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor La meta de la perfección aparece como una utopía Una ilusión Porque racionalmente amar siempre y a todos es imposible Hacer el bien sin descanso Se antoja contrario a la felicidad Ayúdanos Padre nuestro a tener un encuentro contigo en esta oración Para que tu gracia cambie esta ilusión en una realidad Señor Jesús Ayúdanos a crecer en la fe En la esperanza y la caridad Para perseverar en nuestro esfuerzo Por alcanzar la santidad Muy querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Hoy Jesús nos viene a decir dos cosas Primero Mirar al Padre Nuestro Padre Dios Él que hace salir el sol Sobre malos y buenos Que hace llover sobre justos e injustos Su amor es para todos Y Jesús concluye con este consejo Sed perfectos Como es perfecto vuestro Padre celestial Por tanto La indicación de Jesús consiste en imitar al Padre En la perfección del amor Él perdona a sus enemigos Hace todo por perdonarles Pensemos en esa ternura Con la que Jesús recibe a Judas En el huerto de los olivos Cuando entre los discípulos Se pensaba en la venganza Jesús nos pide amar a los enemigos Pero vocecita ¿Cómo se puede hacer eso? Pues Jesús ya nos lo dijo hoy Orad Orad por vuestros enemigos La oración hace milagros Amados hermanos Y esto Vale no solo para cuando tenemos enemigos Sino también para cuando percibimos Alguna antipatía Y alguna señal de enemistad Es cierto que el amor a los enemigos Es bastante duro Y hasta llega a empobrecernos Puede no parecer un buen negocio Al menos no en la lógica del mundo Sin embargo es el camino que recorrió Dios El camino que recorrió Jesús Hasta conquistarnos la gracia Que nos ha hecho ricos Por eso las enseñanzas de Jesús Sobre el reino de Dios Continúan hoy Y se vuelven más desafiantes Amar a nuestros enemigos Y más que eso Debemos ser perfectos Como es nuestro Padre Celestial Es decir Yendo un paso más allá Amándoles Este pasaje del Evangelio Nos dice algo importantísimo Sobre Dios Que trata a todos De la misma manera Sean amigos o enemigos Dios nos ama a todos Y no se vengan y castiga Reflexionemos sobre esto Pidámosle a Dios Que abra nuestra mente Y nuestro corazón A la verdad De nuestro Padre Celestial Para que nosotros Podamos parecernos a Él El amor vivido por Jesús Amados hermanos Es un amor Alentador Y liberador Claro que es difícil Perdonar Pero el principio Del perdón Es orar Por aquellos Que necesitamos perdonar Podemos amar Solo aquellos Que nos corresponden En nuestro amor Pero El principio Del amor Verdadero Es no esperar Ni querer retribución Oremos pues Que nuestro amor Sea como la luz del sol Que ilumina a todos Prójimo Y enemigo La misericordia No debe ser Un sentimiento pasajero Sino la síntesis De nuestra vida Porque es la buena nueva Es la opción Que nos viene a traer Jesucristo Tener los sentimientos Del corazón de Jesús Por eso hoy se nos dice Sed misericordiosos Como vuestro Padre La misericordia Siempre va a ser Escándalo Para la justicia Amados hermanos Locura Para la inteligencia Consuelo Para nosotros Los deudores La deuda De existir La deuda De ser amados Y esa deuda La podemos pagar Solo con misericordia Así pues Pidamos a Dios Que sea la misericordia La que guíe Nuestros pasos La que inspire Nuestras reformas La que ilumine Nuestras decisiones Que sea el soporte Maestro De nuestra vida En nuestro trabajo Con nuestra familia Con nuestros vecinos Con nuestros hermanos Que sea la misericordia La que nos enseñe Cuanto hemos de ir adelante Y cuando debemos Dar un paso atrás Que sea la que nos haga ver La pequeñez De nuestros actos En el gran plan De salvación De Dios Y en la majestuosidad Y el misterio De su obra Para ayudarnos A entender esto Dejémonos asombrar Por una bella oración Dios Padre Padre de todos Los hombres Que nos diste Tu palabra Señor Que eres nuestro Pastor fiel Y celoso Eres nuestro Ferviente amante De un modo especial A cada uno De nosotros Pobres de corazón Y de espíritu Necesitados de tu amor Señor Necesitados de tu guía Concédenos Señor Te pedimos Que sepamos vivir De acorde a tu palabra Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amado Señor Queremos tomar conciencia De la cercanía Que tú tienes con nosotros Para que podamos valorar Lo que tú haces Por nosotros Señor Tú nos has perdonado Y esta semana Ha sido intensa Para nosotros Puede ser la semana La llamada del perdón Concédenos ver esta semana Palparla Para que escuchando Tu palabra Y siguiendo tu ejemplo Señor Nuestro corazón Perdone Y ame a los que nos hieran De alguna forma Amado Señor Que nos demos cuenta De que somos unos creyentes Necesitados de tu gracia Y de tu amor Muchas gracias Señor Gracias por esforzarte A que entendamos Tu ley de amor Qué bueno es tener Esta ley Señor Porque cuánto bien Nos hace amarnos Los unos a los otros En contra de todo Sí Señor En contra de todo Hoy nos diriges Esa exhortación Paulina Vencer el mal No te dejes vencer Por el mal Antes bien Vence al mal Con el bien Gracias Señor Te pedimos Que no nos cansemos De hacer el bien Todos tenemos simpatías Y antipatías Errores y aciertos Y quizá ahora mismo Estamos enojados Con alguno Al menos Señor Hoy queremos entregarte A las personas Con las que estamos enojados Queremos entregarte Nuestros sentimientos Que nos estorban Para con ellos Para poder vivir Plenamente nuestra vida Te pedimos Señor Por ellos Oramos por todos aquellos Con los que estamos irritados Gracias por enseñarnos Ese hermoso paso al amor Y porque nos conoces bien Sabemos que queremos agradarte Gracias Señor Por perdonar Nuestras debilidades Tendremos muchas caídas Señor Y tendremos muchas luchas Ayúdanos por eso Señor A esforzarnos A agradarte Todos los días Sirviendo a nuestros hermanos Que son tus hijos Queremos practicar Cada día Tu caridad Tu perdón Ayúdanos Como creyentes A ser faros de amor Pues solo así Seremos reconocidos Como discípulos tuyos Amado Señor Nada nos asemeja más a ti Que estar siempre dispuestos A perdonar Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias 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 Gracias